Hola, ahora vamos a pasar a ver lo que es la presión hidrostática. La presión hidrostática, su fórmula es presión hidrostática es densidad del fluido, gravedad y altura del recipiente que contiene el fluido. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran un recipiente con esta forma, vamos a decir de 5 centímetros de alto, ¿no? Y ahí ustedes tienen agua. Yo ya sé cuánto vale la densidad del agua, que son mil kilogramos sobre metro cúbico o un kilogramos por litro. Tengo la altura y pues la gravedad, no se les olvide que siempre vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, con esto ya pudiera calcular la presión hidrostática. La presión hidrostática se va a ejercer en todas las paredes del recipiente. En estas paredes se ejerce la presión hidrostática y la está ejerciendo el fluido. Ahora, hay algo que es muy interesante. Por ejemplo, si la figura una fuera esta y mide 5 centímetros de alto o si fuera un cilindro y sigue midiendo 5 centímetros de alto, su presión hidrostática va a ser exactamente la misma que esta forma rectangular porque la presión hidrostática no depende de la forma del recipiente que lo contiene. De lo único que va a depender es de la densidad. Si aquí tienen agua en estos la densidad es la misma. La gravedad pues se considera que la tierra es la misma 9.81 y lo único como todos tienen 5 centímetros de alto pues la altura es la misma. Entonces, por lo tanto independientemente del recipiente va a ser la misma presión hidrostática. Si la presión hidrostática aquí les da mil pascales pues aquí es mil pascales y aquí es mil pascales porque todos los recipientes tienen agua y está a la misma altura. Entonces, dicho eso vamos a ver un problema que tenemos aquí. Dice así dice determina la profundidad a la que se encuentra sumergido un buzo cuando soporta una presión hidrostática de 50.000 newtons sobre metro cuadrado. Considera la densidad del agua de mar como 1025. Entonces, tienen ustedes imagínense la superficie y por aquí está un buzo nadando. Entonces, ¿cuál es la altura? Ahora, ese buzo está soportando una presión hidrostática de 50.000 newtons sobre metro cuadrado y además yo sé que la densidad del agua en este caso de mar es 1025 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, lo primero que tengo que hacer es colocar mi expresión. Presión hidrostática es densidad, gravedad, altura. ¿Qué es lo que me interesa? Me interesa la altura. Estos dos están multiplicando se van aquí dividiendo. Por lo tanto, presión hidrostática sobre densidad por gravedad es igual a altura. Sustituimos y listo. Entonces, lo voy a borrar aquí y lo voy a escribir H es igual a presión hidrostática entre densidad por gravedad. H presión hidrostática son 50.000 newtons sobre metro cuadrado y densidad densidad es 1025 kilogramos sobre metro cúbico. la gravedad la gravedad en la tierra dijimos que se considera como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Si ustedes observan aquí tienen kilogramos kilogramos metro segundo al cuadrado. Y en el video anterior dijimos que esto lo conocíamos como newton. ¿Sí? Por lo tanto, este newton se va a ir con ese newton y tienen metros cuadrados y metros cúbicos entonces les va a quedar un metro ¿Sí? Aquí se van a ir dos con dos de acá y les va a quedar uno va a ser un metro entonces hacemos la operación ya vimos que nos da metros es 50.000 entre 1025 por 9.81 y eso les da 4.97 metros entonces ese buzo está a una profundidad de 4.97 metros otra cosa interesante es que si el buzo siguiera bajando la presión hidrostática se va a seguir incrementando entonces mientras ustedes bajen más vayan más profundo la presión hidrostática pues es mayor vamos con un segundo ejemplo vamos con este segundo ejemplo dice así un recipiente en forma de cilindro de 0.2 metros de radio se encuentra lleno de agua hasta una altura de 1.5 metros determina la presión que el agua ejerce en el fondo del recipiente vamos a hacer un esquema de la información que me está dando es un cilindro tiene un radio de 0.2 metros y una altura de 1.5 metros como está lleno de agua yo ya sé que la densidad del agua es mil kilogramos sobre metro cúbico aunque no me lo dé como dato ustedes ya lo deben de saber ahora este dato del radio pues está sobrando no sirve porque ya vimos hace rato que la presión hidrostática no depende de la forma solo depende de densidad gravedad y altura entonces pues no me sirve prácticamente esa edad lo que me sirve nada más es la altura y la densidad entonces nuestra fórmula presión hidrostática densidad gravedad altura presión hidrostática densidad pues es agua pura mil kilogramos sobre metro cúbico gravedad constante nueve punto ochenta y un metros sobre el segundo al cuadrado y altura pues es uno punto cinco metros uno punto cinco metros entonces si observan aquí tenemos ya en esta parte kilogramos metro segundo al cuadrado ya tengo yo el newton si y aquí tienen un metro acá se va a ir les van a quedar dos metro cuadrado entonces la presión hidrostática va a ser a novecientos ochenta y uno ya multiplicado por mil el nueve punto ochenta y uno son nueve punto ochenta y uno por mil por uno punto cinco eso les da catorce mil setecientos quince si dijimos que queda en newton y aquí nos queda uno se fue con uno de acá nos queda en newton sobre metro cuadrado y no se les olvide que eso es igual al pascal el newton sobre metro cuadrado y nuestro tercer ejemplo es un manómetro un manómetro es un dispositivo que nos permite medir presión en este caso están abiertas ambas ramas bueno se le llama manómetro en u pues tiene una forma de u están abiertas a la atmósfera entonces la presión de la atmósfera hace que el fluido se desplace y por lo tanto desplazarse pues hay una diferencia de altura si y así podemos medir la presión si esto ustedes lo conectan a algún equipo pues entonces la presión del equipo va a ser que se desplace y entonces pueden ustedes esa altura relacionarla como un cambio de presión este manómetro que nos están dando en este problema tiene de un lado tiene glicerina y esa glicerina aquí tenemos un metro de alto si y luego después de la mitad lo que tiene es agua hay que determinar cual es la altura del agua acuérdense que aquí hay una está más arriba el agua hay una diferencia y el caso de la glicerina nos da como dato su densidad 1260 kilogramos sobre metros cúbicos y nosotros pues ya sabemos que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico lo que vamos a hacer es decir que la presión en un lado es la misma que en el otro lado o sea presión hidrostática 1 es presión hidrostática 2 ese sistema está en equilibrio nosotros ya sabemos el 1 lo voy a referir a la glicerina y el 2 lo voy a referir al agua nosotros ya sabemos que la fórmula de presión hidrostática es densidad gravedad altura entonces de la glicerina es 1 gravedad pues es la misma eso no le voy a poner subíndice y altura es 1 todo esto es de la glicerina para el caso del agua pues tengo densidad 2 2 lo referimos al agua gravedad pues es la misma y la altura es del agua entonces le pongo 2 quiere decir que de ahí lo que me interesa yo ya conozco esto 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 del agua conozco la densidad la gravedad que es constante esta es mi incógnita la voy a despejar y listo esto está multiplicando se va aquí abajo dividiendo por lo tanto les queda densidad 1 por gravedad por h1 entre densidad 2 por gravedad por gravedad es igual a h2 esta gravedad arriba y abajo pues se va a ser 1 por lo tanto nada más les va a quedar aquí lo voy a borrar de una vez nada más les va a quedar que h2 es igual a densidad 1 h1 entre densidad 2 densidad 1 acuérdense que el 1 lo referimos a la glicerina densidad de la glicerina es 1260 kilogramos sobre metro cúbico por la altura 1 1 es la glicerina entonces es un metro sobre densidad 2 es la del agua 1000 kilogramos sobre metro cúbico este se va a completo y nada más les queda metros si si hace su operación pues lo que les va a quedar es 1.26 metros es decir que el agua desde aquí hasta acá mide 1.26 metros y esta diferencia este espacio pues mediría .26 metros y bueno aquí se terminó este breve tema espero les sirva no olviden suscribirse compartirlo y darle like nos vemos la próxima un saludo Gracias por ver el video.